Y yo te llevaré, mami, al lugar que tú me pidas Si alguna vez te vuelvo a sentir rota Mami, no te pongas loca porque las penas rebotan Y yo tengo la gloca para fundir tu corazón de roca Mami, entiende que esto vale mal Si alguna vez me preguntas si tengo a otra Te diré que soy tuyo aunque no estemos en la nota, mami Te llevaré donde el karma se equivoca Porque tú a mí me haces como soy, ey Y yo te llevaré ahí donde el karma se equivoca Por si me hace algo malo no te sientas como loca, bebé Y te diré que ya no importa, quererte no me importa Mentirte no me importa Te llevaré al lugar que tú me pidas Pa' que así de este bucle encontremos la salida, bebé Y verás que no tengo a otra, yo nunca tuve otra No necesito a otra, bebé Contigo paso los ritmos Haciendo mil canciones para decirte lo mismo Y esto ya parece un circo, vernos igual y hacernos lo distinto Hacerlo lo apagar para ocultar lo que sentimos, mami Ah, mami, prende el haze, pegadito a la pared No más tonterías porque pertenezco a usted Ay, a la porquería, dije que no mentiría Y si digo lo que sentía, seguro pensáis que es fe Y no, 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 si alguno a ellos te trata como loca Y que yo te traigo loca, mami No, 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 y si quieren saber más no estáis sola Y hay alguien que te provoca, mami No, 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 si insistes dile que no pasa nada Y que tampoco somos nada, mami No, 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 aunque tú seas todo lo que me falta pa' brillar Y yo te llevaré, ahí donde el karma se equivoca Por si me hace algo malo no te sientas como loca, bebé Y te diré que ya no importa, quererte no me importa Mentirte no me importa Y te llevaré al lugar que tú me pidas Pa' que así de este bucle encontremos la salida, bebé Y verás que no tengo a otra, que nunca tuve otra No necesito a otra, bebé Nena, dale, sabes que no somos iguales Y si algo se me sale pa' que veas lo que vale Lo que te den los otros, sabes que no sé qué vale Aparentar, jugar contigo y lanzar, mira, dale, dale Si te lo repito, no me da lo mismo Tú tienes a tantos, pero yo soy el distinto Pero no te obligo, mai, te necesitas Te hacen la santa, pero cuando estás conmigo digo no, no, no Y si alguno de ellos te trata como loca Y que yo te traigo loca, mami, no, no, no Y si quieren saber más no estáis sola Y hay alguien que te provoca, mami, no, no, no Si hiciste, dile que no pasa nada y que tampoco somos nada, mami, no, no, no Aunque tú seas todo lo que me falta pa' brillar No, 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 no파, no Pelosi Lu, lul worked, otra vez, sirvo otra vez Mami, muevelo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, eh No, 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 no Nena, dame más, nena, dame más Ay, ay, mu, no, 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 no Si alguna vez a alguien te trata como loca Dile que eres mi loca, mami, mami, eres mi loca, nena Ay, si alguna vez, mami, no Dile que tú tienes el corazón de roca Ay, si alguna vez a alguien te trata como loca Tú dile que eres mía, mami, dile que eres mía, mami, eh Dile que eres mía, mami, no Dile que eres mía, mami, no